Estás viendo Fricadas Varias. Hola amigos, bienvenidos al canal de Fricadas Varias. Hoy seguimos aquí en la playa grabando reviews. Como digo, en las que he grabado aquí, no sé cómo sonarán hasta que no la oiga en el ordenador, pero bueno, así se van a quedar, me parece a mí. Hoy vamos a ver la review de Looper, una película que ya tiene algunos años, pero que he vuelto a ver recientemente. Es una película de ciencia ficción y acción estadounidense, escrita y dirigida por Rian Johnson y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis y Emily Blunt. Me sorprende un poco que sea de Rian Johnson, porque es un director que lo odio bastante. ¿Por qué? Porque hizo el episodio 8 de Star Wars, hizo una porquería. O sea, la escena esa en la que Luke tira el sable láser así para atrás. Estás viendo Fricadas Varias. Rian Johnson hizo una tropelía con el episodio 8 de Star Wars. Es que, claro, no es que no tenían un plan prefijado y el tío vino y dijo yo voy a ser más guay que nadie, yo voy a hacer todo lo contrario de lo que quieren los fans. Voy a hacer que Luke es un mierda, que tira el sable láser hacia atrás. Voy a hacer una película absurda donde van a estar todo el rato huyendo. Es que es absurda total la película, la mires por donde lo mires. Y el Rian Johnson entonces me caía mal. En cambio aquí ha hecho una película en condiciones. ¿Cómo es posible? Pues no se sabe. La película Looper me gusta porque, ya lo he dicho alguna vez, las películas que más me gustan son las de viajes en el tiempo. Y es de lo que va esta película. Además, tiene cierta originalidad en su temática. Tiene alguna escena bastante buena, como la de este que no mata a su... Es que ya como hace unos días que la vi, ya no me acuerdo de la nomenclatura que le dan. A sus reflejos, a su bucle, creo que se llamaba, ¿no? O algo así. Hay un amiguito del protagonista que no mata a su bucle. Van a por él luego y le van cortando partes del cuerpo y eso. Entonces, al tío del futuro que ha venido al pasado, le van desapareciendo. Entonces, está curioso de ver esa escena. ¿De qué va? Pues en el futuro está complicado lo de matar a la gente. Entonces, ¿qué hacen? Pues cuando la mafia o los chungos tienen que matar a alguien, pues lo mandan al pasado para que alguien los mate aquí por ellos. Entonces, hay unos asesinos, son los Looper, que se dedican a eso. Por ejemplo, el protagonista, el Gordon Geste, Levi, como se llame, está siempre ahí en un descampado. Le aparece de pronto uno del futuro con la cabeza cubierta con una especie de saco y le mete un disparo. Ahí con una especie de escopeta como casera patatera. Y luego el tío lleva atado así en el cuerpo oro y con eso el pago que recibe. De luego van a una especie de banco que me recuerda un poco al tema de las películas del John Wick. El rollo ese que se traen con las monedas y tal y cual. Y también se guardan el dinero en el hotel. En fin, eso me recuerda un poco, ¿no? Entonces, estos asesinos luego tienen que cerrar su bucle. ¿Qué significa eso? Pues que en cierto momento le mandarán a ellos desde el futuro al pasado para que los maten ellos mismos. ¿Qué pasa? Que si no se matan a sí mismos, pues no han cerrado el bucle y los malos irán a por ellos. Que es lo que le pasa al colega este que he dicho. Y es lo que le pasa también al protagonista, ¿no? Que cuando le mandan al Bruce Willis, se atraen el tiempo para que lo reviente. Pues el Bruce Willis se da la espalda, entonces el disparo se lo da en el propio oro que llevaba. Y el Bruce Willis consigue escapar. El Bruce Willis quería evitar la muerte de su amada en el futuro. ¿Y cómo lo iba a evitar? Pues matando al jefe de los malos en el pasado. El jefe de los malos tiene ciertos poderes psíquicos. De hecho, en el presente, bueno, el presente que es un futuro cercano nuestro, hay bastantes personas que tienen unos poderes así de telequinesis, bastante absurdos, que lo que hacen es hacer levitar en el aire monedas, básicamente. Pero el jefe de los malos, ¿no? Ese tiene un poder telequinético bastante destructor que es capaz de matar a la gente con la mente. Y aquí en la película, pues resulta que es un niño todavía. Y aparece la madre, que es la actriz Emily Blunt, que la recordamos de la película esta de El Día del Mañana o algo así. La película esta de Tom Cruise, que va así de bucles temporales, también que luchan contra alienígenas, esa película está chula. Pues ahí sale Emily Blunt y aquí puede hacer de la madre del niño este, que será el jefe de los malos en el futuro. Entonces, el Bruce Willis se lo quiere cargar. Pero por otro lado, el propio Bruce Willis en el pasado, que es Gordon Levitt, es más buena gente. Es más buena gente porque no conoce todavía al amor de su vida. Esa, la China esta que conocerán en el futuro, ¿no? China oriental, no sé de qué país será. Tú sabes que aquí, en general, a un asiático se le suele ser un chino, ¿no? Pero puede ser coreano, japonés, o puede ser incluso que no sea de allí. Simplemente tiene ascendencia, ¿no? Asiática. La cosa que como el Gordon Levitt en el presente, que es un futuro cercano para nosotros, no ha conocido a esta todavía, pues le da un poco más igual. Entonces dice, no hombre, no mate al niño, que es un niño, no lo mates para salvar a la China esta, ¿no? Pero en cambio el Bruce Willis tiene otra idea en mente. Y nada, y de eso va un poco la película. Está bien la historia que se montan, ¿no? De justificar, también es, iba a decir, es curioso, ¿no? Está bien que se ve la máquina del tiempo, se ve en cierto momento, cuando se mete Bruce Willis para viajar al pasado. Que hay otras películas que esto lo dejan más en el aire, ¿no? Claro, como es un poco injustificable el modo de viajar en el tiempo, pues lo dejan en el aire y dice, igual, es un McGuffin, ¿no? Como decía Fred Hitchcock, ¿verdad? Eso no es lo importante. Lo importante es que viajen en el tiempo, no cómo ni con qué máquina. Pero aquí en la película, aunque no se ve tanto el cómo, si se ve la máquina. Entonces, la película, o si os gusta la ciencia ficción, o gustan los viajes temporales, pues yo la recomiendo plenamente. Y ya está, y con esto ponemos punto final a la review de Looper. Nos vemos en el próximo vídeo del canal Fricadas Varias. Estás viendo Fricadas Varias.